¿Qué es la isquemia cerebral? La isquemia cerebral es una interrupción del suministro de sangre al cerebro, que interrumpe el flujo de oxígeno y nutrientes necesarios para que las células cerebrales funcionen. Dependiendo de la ubicación de la isquemia, la extensión y la duración de la misma, el paciente podría presentar alteraciones y correr el riesgo de morir. Un número de cosas puede causar isquemia cerebral, incluidos accidentes cerebrovasculares, traumatismos en el cerebro y anomalías en los vasos sanguíneos. Los neurólogos suelen participar en el tratamiento y el paciente puede necesitar medicamentos, cirugía u otras intervenciones. El cerebro necesita mucha sangre para funcionar, y la estructura del sistema circulatorio está diseñada para satisfacer esa necesidad. La sangre recién oxigenada viaja por las arterias carótidas hacia la cabeza y el cuello, lo que proporciona un suministro constante de sangre al cerebro. Incluso las interrupciones breves pueden causar isquemia cerebral, y potencialmente resultar en una situación llamada cascada isquémica, donde las células cerebrales con un suministro de sangre inadecuado comienzan a morir y liberan toxinas que dañan las células vecinas, causando que se rompan y liberen toxinas por sí mismas, creando una onda expansiva. Efecto a través del cerebro. Más comúnmente, la isquemia cerebral involucra no la arteria carótida, sino uno de los vasos sanguíneos más pequeños en el cerebro. Los vasos sanguíneos pueden desarrollar coágulos, obstruyendo el flujo sanguíneo y causando un derrame cerebral. También pueden romperse, o un paciente puede desarrollar malformaciones vasculares, donde los vasos crecen de manera anormal y no logran llevar la sangre a lugares donde debe ir. Un traumatismo craneal grave también puede causar isquemia al romper o aplastar los vasos para evitar que la sangre llegue a algunas áreas del cerebro. Los síntomas de la isquemia cerebral varían según el área del cerebro involucrada. Cosas como dificultad para hablar, confusión, cambios en la visión y rigidez, así como problemas para controlar los músculos, son comunes. El inicio de los síntomas puede ser muy rápido. Si se proporciona un tratamiento inmediato, existe la posibilidad de recuperación. Otros pacientes pueden experimentar daño cerebral y pueden necesitar terapia para volver a aprender algunas habilidades. En algunos casos, el daño no puede abordarse con terapia y el paciente tendrá una discapacidad permanente como una cojera. Cuando la isquemia cerebral involucra las áreas del cerebro responsables de regular funciones como la respiración, la frecuencia cardíaca y el metabolismo, esto puede llevar a coma, estado vegetativo persistente o muerte. El tronco cerebral no puede recuperarse de un daño severo. Un daño más leve en el tronco encefálico puede ocasionar alteraciones que requieren que un paciente use un ventilador para la respiración.